¿Qué profesión se le da a lo que tú haces? Esotérico, puede ser esotérico. Yo le llamo astroesotérico porque manejo la astrología y manejo… Eso es lo que estaba buscando, astroesotérico. Y manejo todo este rollo. Que a mí me gusta porque te hace hacer un poco más complejo el estudio de las cosas y sobre todo los planetas que están ahí. Los planetas que están viendo que tienen virtudes. Así es. Y por ejemplo, ahorita que nos afectó la alineación de Marte, Mercurio y Venus, pues es el momento ideal para realizar este ritual. Este ritual que tenemos aquí, bueno, se realiza con siete velas, siete naranjas y siete listones de color rojo. Puedes tener diamantina o polvo de oro, miel y se va a realizar de la siguiente manera. Y obviamente un recipiente. Este ritual es para pedir siete deseos. Obviamente los deseos tienen que ser objetivos, reales, alcanzables, que confíes en ellos y que confíes que te los mereces, que creas en que esa situación es para ti. Si no, no va a tener caso que lo pidas porque no va a resultar. Y es cuando la gente dice la magia no existe. La magia existe siempre y todos los días. Sí. La tienes presente en tu vida. Es real. Pero, por ejemplo, ahorita mucha gente va a estar buscando casa, que se resuelva alguna situación, documentos, demás. Entonces, dentro de la naranja, pues vamos a colocar nuestra petición, que puede ser en un pedazo de papel de estraza, un pedazo de papel blanco, amarillo o naranja. Un post-it. Un post-it. Y pues anotamos nuestra petición. Siempre en presente. Soy, estoy, pertenezco. Es mío. Me lo merezco. Es mi premio, mi recompensa. Y con esa confianza. Una vez que ya colocamos dentro a la mitad de la naranja, que las partí nada más así, o sea, tiene una partecita que no se cortó. Me das un ejemplo como si yo quisiera tener un trabajo nuevo. Por ejemplo, yo tengo que mudarme de casa, ¿no? Ya tengo el espacio preciso y correcto para vivir armónicamente, en crecimiento, así, ¿no? O sea, el universo me coloca… Gracias por este trabajo nuevo que tengo. Gracias por esto que ya tengo, que ya soy, que ya estoy, ¿no? Que ha llegado a mí. O sea, por ejemplo, ahorita que viene lo de tu obra, tengo una función completa, llena… Llena, agotada, bendida. Agotada, bendida. Es en ese tema, ¿no? Entonces, vamos a colocar nuestro papelito y le vamos a poner miel de abeja. Miel natural. Miel natural, la más que puedas. Y lo ponemos en el centro. Después le colocamos el polvo de oro. El papelito ya está ahí. El papelito ya está aquí. A ver, te voy a ayudar. Voy a detener también la naranja. Después lo colocamos en la diamantina o el polvo de oro, ¿no? ¿Por qué de color dorado? Porque el color dorado es el de la abundancia, plenitud en el universo. Es el color de la divinidad, ¿no? Es el color que más expansión energética tiene. Entonces, ya le colocamos nuestro polvo dorado, ya sea la diamantina o el polvo de oro, lo cerramos y con un listón de color rojo, pues vamos a amarrar nuestra naranja, atar nuestra naranja, que así se le puede llamar, y le vamos a hacer siete nudos. Uno. Ahí está uno. ¿Y hay que pensar algo durante cada nudo o reafirmar nuestro deseo? Cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Listo está. Y colocamos nuestra naranja y tomamos una de nuestras velas que ya tenemos encendidas y la ponemos alrededor. Y así sucesivamente con cada naranja. Es obvio que podemos pedir los deseos de lo que querramos, pero si es en el amor, obviamente los amarres de amor no existen. No hay manera de que una persona, al tenemos su libre albedrío emocional para que se enamore de nosotros, eso no va a suceder. Mucha gente quiere eso. Pero sí podemos pedir que llegue la persona correcta, la persona que es para nosotros, ese momento ideal. Si ya tenemos una relación de pareja, debemos de pedir comunicación, armonía, entendimiento, comprensión, todo lo que necesitamos dentro de la relación, pasión, sexo, o sea, lo que esté fallando lo podemos pedir. Si es en el trabajo, mejora la comunicación con el frío. Pásame un kilo de naranjas. Si estamos haciendo ejercicio, bueno, que nos resulte, la dieta, que podamos continuar a tener la fuerza de voluntad necesaria, o sea, todo lo relacionado con ello lo vamos a colocar con esto. ¿Cuánto tiempo se debe dejar este ritual? Se debe dejar hasta que las naranjas o mandarinas, que también lo puedes hacer con mandarinas que ya vienen de la temporada, se echen a perder. Ah, ok. Una vez que se echen a perder, lo envuelves en una bolsa de color negro, ya no tocas las naranjas, por favor, porque ya absorbieron toda la energía, y lo tiras a la basura y le das las grasas. ¿Y en dónde lo pones? Lo puedes poner en la mesa del centro de tu casa, en la cocina, en un lugar, en un espacio donde nadie lo toque, porque obviamente le vas a colocar la miel todo el rollo. Que no le toque el sol. Que no le toque el sol, para que te pueda durar y armonizar lo suficiente. Y en este caso tú pusiste velas muy pequeñas. Son muy pequeñas, pero puedes poner un sirio enorme. El tamaño de la vela no tiene ningún significado. Y tampoco importa si se acaba la vela. Se tiene que terminar todo. Siempre que haces una petición al universo que vas a pedir un deseo, la vela que le estás ofreciendo al cosmos, se tiene que terminar. Aunque se acabe y se apague, seguimos dejando las naranjas. Seguimos dejando las naranjas hasta que ellas quieran. Hasta que ellas quieran, porque en cuanto se echen a perder, significa que el deseo viene más pronto de lo que te imaginas. Y algo mucho más rápido. Cuando yo pongo a veces manzanas en algunos lugares, se tardan meses. ¿Esto cuánto puede llegar a tardar? También te puede tardar alrededor de dos, tres meses. Y lo de las manzanas, si tus manzanas se empiezan a poner feas, cámbialas inmediatamente. Claro, claro, por supuesto. Pues muchas gracias, vamos a hacerlo. Siete deseos lanzados al universo y decretados. Y mientras tanto vamos al otro lado, porque Cristal nos tiene buenas noticias. ¡Cristal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!